¿Qué es la mayoría de los comerciantes de una cosa u otra? Yo vivo en la calle La Croce, mi hija va a un colegio o está del otro lado a tres cuadras y implica 25 minutos de ir con el auto tres cuadras. Y tampoco se puede parar ahí con el vehículo para comprar en la zona, así que no sé a los comerciantes si los afecta, creo que los afecta la obra, el plazo de obra, pero no a posterior. Tengo un comercio donde hago delivery y siempre esa zona es imposible, uno llegar a ese lugar es imposible, tenés que buscar alternativas para estacionar, entonces creo que al tener el túnel va a ser más fluido que favorable por el lado del tránsito, por el lado de seguridad, de alivianar. Los chicos hoy en día no tienen seguridad al tener una barrera baja y vos tardar tantos minutos para cruzar, te roban, te arrebatan. Escuchar otras propuestas, por eso vine. Sé que hay distintos profesionales que van a plantear otras cosas. Este túnel así como yo lo vi y como me explicaron y como vi en la página de internet, me parece que va a traer muchos problemas a los comerciantes de Ballester y tampoco resuelve el congestionamiento que sufrimos todos los vecinos de Ballester. El proyecto me parece bien, me parece que es necesario hacer algo, me parece que primero habría que haber planeado la cantidad de edificios que se iban a hacer en Villa Ballester y esto es una cosa que se tendría que haber hecho todo organizado. Esto es una necesidad ahora. Los proyectos con respecto a los pasos no están mal. Sucede que donde lo quieren hacer no lo vemos correcto porque es justo el pleno centro comercial de Villa Ballester. Entonces se ve perjudicado, no solo las casas, los frentistas, que en este caso soy yo, como también el comercio. Sí, beneficios traería y muchísimos, pero lo podrían hacer un poquitito más yendo para el lado de Chilaver. Considero que es una cuenta pendiente que tuvieron muchos gobiernos, que yo no he votado a este gobierno, pero sí apoyo a esta gestión porque la verdad que es fundamental para todos los que transitamos las calles de Ballester, es fundamental para disminuir el impacto ambiental, pero sobre todo es fundamental para disminuir el estrés que padecemos todos los días los que estamos transitando las calles de San Martín y específicamente Ballester, que estamos aislados del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!